Hola querido alumno, te doy la bienvenida a este curso un tanto especial, de esta forma me vas a poder conocer un poco mejor, un poco más, y cuál es mi filosofía detrás de todos los cursos que ves, que puedes adquirir, de todos los ebooks y de todos y cada uno de los conceptos que yo transmito en ellos. Y también en la página web de la escuela, en el podcast, o en el blog, o en todos esos artículos que te voy mandando y escribiendo. Por lo tanto, este curso, que no incorpora drills, no hay correcciones, pero creo que es extraordinariamente importante para que conozcas cuál es mi filosofía sobre el golf. Llevo toda la vida jugando a golf, empecé a jugar a los 7 años, fui un jugador destacado ya de jovencito, fui subcampeón de España con 21 años, fui al equipo nacional, me pasé a jugador profesional y finalmente acabé trabajando y especializándome en alto rendimiento con la Federación Catalana de Golf, donde todavía trabajo. Trabajo con algunos de los mejores jugadores de España y jugadores también profesionales del Tour Europeo. Por lo tanto, muy especializado en el alto rendimiento. Esta ha sido mi vida siempre como jugador y como entrenador y me he sentido siempre muy cómodo. Ya digo que la intención de este curso es que conozcas qué hay detrás, porque creo que es muy importante. Te voy a dar consejos sobre golf realmente interesantes. Simplemente este primer capítulo es la presentación y mi presentación, puesto que no lo he hecho tampoco de una forma muy precisa o muy explícita a lo largo de la página web. Puedes haber visto algún sobre mí, pero aquí me conocerás un poquito mejor y cómo pienso yo sobre el golf. Seguramente te podrías estar preguntando, bueno Ricardo, si has sido un buen jugador, un jugador de élite, has estado en el equipo nacional y has sido y has competido en circuitos profesionales, ¿por qué te dedicas entonces a enseñar a gente de handicap medio o handicap alto o gente no tan joven, sino gente más mayor? Incluso tengo un curso senior y hablo mucho para los jugadores seniors. Bueno, yo todos los días de mi vida iba a decir, bueno, sí, todas las bañanas las dedico a entrenar al grupo de alto rendimiento de la federación, pero mi gran ilusión, esa parcela ya la tengo cubierta. Pero siempre he pensado que hay un gran grupo de jugadores al que no estaba llegando la información. Una información que creo que es imprescindible, en este caso, para ti. Por eso, cuando abrí todas mis redes sociales, directamente me encaminé a trasladar esa información que estaba haciendo cada día y que sigo haciendo cada día con los jugadores de alto rendimiento, a ti y a a tus amigos y a jugadoras que son más mayores y que tienen handicap más alto y que no saben qué les está ocurriendo en este momento. Y bajo mi punto de vista, es imprescindible que esa faceta esté cubierta, porque si no, ¿cómo va a mejorar el jugador? Si te fijas, de esta forma, mi sentimiento es que le estoy devolviendo al golf todo lo que el golf me ha dado y me sigue dando, que es muchísimo. He tenido una vida fantástica como jugador y como entrenador. He disfrutado mucho y también he pasado momentos difíciles porque el alto rendimiento los tiene, pero yo consideraba que estaba en deuda con el golf y esta es mi forma de devolvérselo. Es cierto que al final he creado una página web y donde vendo cursos y servicios, pero viene a ser al final lo mismo. Estoy en deuda con el jugador más mayor de handicap más alto que necesita información. Mucha de ella la doy de forma gratuita y otra en cursos estructurados o en libros que yo tardo pues a lo mejor meses en escribir, meses o semanas en escribir. Bien, este es el primer capítulo simplemente de presentación al curso. Ahora entraremos no con drills o correcciones para tu propio swing, sino con conceptos muy importantes como de entrenamiento, de pad, algún tema mental, cómo y qué se debería entrenar, cuál es mi idea sobre el crecimiento de un jugador, cómo creo que puedes empezar a mejorar si ahora mismo no lo estás haciendo, algún tema de estrategia. Bien, cómo yo consigo el golf y cómo creo que te puedo ayudar. Gracias por estar aquí y nos vemos directamente en el segundo capítulo de este curso.